No se ha producido el debate sobre la financiación autonómica a lo largo de estos años por una razón que se entiende muy bien, señor Valdobí. Porque había otras prioridades. Porque había otras prioridades. Porque había otras prioridades. Lo que queremos es lo que nos corresponde, una financiación justa. Los valencianos no queremos ser más que ninguno, pero no queremos estar siempre a la cuarta. Hasta aquí llegó la paciencia de los valencianos. Si tenéis totes forces polítiques a favor, ¿qué es lo que pasa? Que había otras prioridades.